El disputado, disputado, diputado, es que estábamos bromeando que a él se lo disputaron. Ayer era aniversario de Juan Antonio Alix, y entonces uno hablando de los diputados y de corroboro, corroboro, uno puede bromear, pero ya estamos en el aire. Estamos con el diputado, Tobía Crespo Pérez, que yo decía, y no delante de usted, a sus espaldas, que uno quiere hablar con usted de política, de su diputación, de su vocería, pero que no podemos obviar jamás la autoría y el denuedo, el interés en la ley que iba a transformar el transporte en la República Dominicana, que todavía no lo ha logrado, y usted va a explicar por qué. Y recuerdo en la época de Voces Propias, donde estaba yo aquí con otras dos amigas suyas, y usted venía con ese entusiasmo. Una que fue colega y que es actual senadora. Y con la gran amiga Yulisa Céspedes. Y con Yulisa, sí. Y usted trataba de convencernos. Al país también. Exacto, de la importancia. Usted se obsesionó con eso. Y la verdad que no sé qué debe pensar en estos momentos, porque es como cuando uno tiene un juguete muy preciado y se lo entrega al amiguito, y el amiguito le desbarata el juguete. De esos de antes que tenían pieza, usted que es de Asua y yo de Puerto Plata. Y la verdad que aunque quiero hablar de su vocería, quiero hablar de alianzas, queremos hablar de su diputación, pero la ley es tan mala que no ha podido el LOCUAS, director de Intran, aplicarla. Mire, en primer lugar, saludar y tanto a usted por la invitación a este espacio y también a los televidentes que siguen este espacio. Y afortunado de compartir los grandes temas de la Agenda Nacional. Ya respondiendo la pregunta, la ley es una ley modelo. Incluso no hay ningún país de América Latina y fue declarada así por todos los países que la revisaron y la verificaron. Que tenga en un solo código, porque es un código de la movilidad, del transporte, del tránsito y la seguridad vial. Cada país tiene una ley diferente. Sin embargo, aquí nosotros nos dimos el tiempo y el espacio para tener un código de la movilidad, del transporte, del tránsito y la seguridad vial. República Dominicana, hasta el 2017, 22 de diciembre, que fue aprobada y promulgada, no tenía una ley de transporte terrestre. La ley 241. La ley 241, que duró 50 años, precisamente en ese mismo año, porque había sido aprobada en el 67 y al 2017, usted cuenta 50 años. Galdés decía que 20 años no son nada, pero 50 son muchos. Sí, un poquito más. Sí, y en ese sentido, esa ley solamente era una ley de tránsito, de circulación, uso de las vías, instituciones que ya estaban obsoletas, que muchas de ellas habían desaparecido, como era renta interna, que fue unificada con impuestos internos y todo lo demás. Y en ese sentido, ya esa ley que en su momento pudo haber sido un modelo para la República Dominicana, porque en realidad tenía 244 artículos. Yo fui director general de tránsito terrestre antes de ser legislador y le prometí al país en la campaña que yo iba a lograr convencer a todos los sectores. Y finalmente, con muchos intereses, llegaba un momento, doña Carmen. Pero ese convencimiento le duró mucho tiempo a usted. Claro, nosotros duramos en el Congreso casi seis años, cinco años y medio. La depositamos el 17 de agosto, un día después de juramentarme, en el 2010, porque ya yo tengo tres periodos. La depositamos porque fue nuestro proyecto cumbre y fue analizada, debatida, discutida y hasta consensuada a nivel político, porque es difícil que un código como este no tenga el aval de todas las fuerzas políticas, porque hasta es una ley orgánica, porque Trump hace una reforma institucional, eliminó la OTTT, la DGTT, el Fondet, el CAR, la caja de jubilación de los choferes y creó una única autoridad que es el Intran. Entonces le dedicamos más de cinco mil horas de trabajo con quince diputados muy responsables, al cual quiero agradecer el que de los que estén escuchando este programa en este momento, porque aunque fue autoría nuestra y fuimos el proponente, muchas voluntades se hicieron posibles para que hoy tengamos... ¿Usted no desmayó nunca en ese proceso? No, hubo momentos en que uno se desmotivaba porque había artículos que lo leíamos, lo releíamos, lo borraba o lo volvíamos a poner, porque ante tantas mentes brillantes y tanta gente que fue a aportar, le pudiera decir que todo el sector empresarial organizado en el CONE, los industriales que mueven la carga, porque la ley maneja todas las modalidades de transporte, los transportistas sindicalistas en ese momento y que la ley mandó a que se convirtieran en empresas, porque eso es lo que son, empresas que dan un servicio por paga. Todos los funcionarios que interactuaban en el sector, desde la Dirección General de Impuestos Internos, Aduana, la OPRE, la ONSA, todas las instituciones, la AME, colaboró mucho también y aquí quiero reconocer algunos jueces preparados en derecho penal, en responsabilidad civil y todo lo que tiene que ver, que a ellos les agradezco. No mencionaré los nombres porque los poderes son... Hay autonomía, pero hicieron su colaboración para que desde el punto de vista de la justicia, pues, se cumpliera con los códigos y las normativas y con el procedimiento. ¿Usted recuerda lo que se dijo ya al final? Vamos a respaldar esto para promulgarla y que no la cumplan, porque Tobías está obsesionado y finalmente parece que se logró aquello, ¿eh? Ya la tenemos y que no se cumple. No, mire, vamos directamente, después de todo este esfuerzo, 5.000 horas, 500 reuniones de comisiones, vistas públicas, tuvimos una experta argentina que nos ayudó mucho, sobre todo en derecho de transporte, porque ya esta ley convierte el transporte en un mercado regulado, en un sector regulado de la economía. Yo le decía ahorita que aquí no teníamos ley de transporte, no teníamos ley de movilidad ni de seguridad vial. Era una simple ley de tránsito al cual sus artículos los actualizamos al día de hoy, más los tres sectores que sí ya tienen ley. Entonces, una vez promulgado a seis años y pico de su aplicación, sentimos una gran frustración. Y creo que mis colegas que nos acompañaron, y en el Senado, porque tuvimos que movernos al Senado también varios meses, porque esa ley fue declarada como prioritaria, como iniciativa legislativa prioritaria que establece la Constitución del 2010, y tanto el Senado de la República y la Cámara la teníamos como prioridad. Y esas leyes fueron trabajadas también con el Senado de la República. Y como nosotros fue el que le habíamos dedicado gran parte del tiempo y la calpintería, pues se nos pidió que acompañáramos también a los senadores, que conformaron tres comisiones para eso, tres comisiones permanentes. Nosotros la trabajamos de la Comisión de Obras Públicas. Entonces, nuestra frustración viene primero porque es verdad que a la distancia de un clip nosotros no íbamos a ser iluso, creyendo que 30 o 40 años el país pidiendo la adecuación y una nueva ley de tránsito, de movilidad, de transporte, porque todo lo demás se había hecho en la mayoría de los casos por uso y costumbre, de lo que le llaman el derecho consuetudinario, o la tradición. Sobre todo en el transporte no había seguridad vial. Ya los jueces tienen agravantes. Ya aquí ha empezado a cambiar aquel concepto de que lo mataste. No te apures. El seguro lo saca. El seguro lo saca. Te saquen 24 horas. Ya hay jueces que están dando sentencias por la pena máxima cuando se cumplen las diversas agravantes que establece la propia ley. ¿Usted conoce algún caso de un privado de libertad por algún homicidio involuntario por accidente de tránsito? Bueno, porque aquí, muy buena pregunta, porque se estila en todo el mundo, nadie sale a matar a una persona ni a herir en un vehículo de motor. Y que los accidentes de tránsito, que ya no se le llaman accidentes, sino colisiones, porque los accidentes son evitables en un 98%. Los accidentes son evitables en un 98%. ¿Por qué es un homicidio involuntario? Solamente hay un 2% de probabilidad que usted no puede evitarlo. Y la mayoría de la responsabilidad está en nosotros, en el peatón, en el pasajero y el conductor, los usuarios de las vías. Entonces, los accidentes de tránsito o las víctimas mortales y los heridos por accidente de tránsito se consideran como homicidio culposo, ¿verdad? Involuntario. Pero ya con esta ley, más el código penal, dependiendo de la situación que se dé, y de lo que en la ley nosotros pusimos como la investigación técnica de los accidentes de tránsito, que ahí está encargado, la DGC junto al Ministerio Público, que es quien encabeza la investigación penal sobre las muertes, ¿verdad?, en la República Dominicana, cuando se encuentra en hallazgo que determinen que no fue un homicidio involuntario o un homicidio culposo, entonces la aplicación de la ley pudiera remitirse al código penal. Me explico. La ley 6.3.17 establece prisión máxima de tres años máxima, cuando concurran las agravantes que son carreras de auto en la vía pública, exceso bajo el uso de alcohol y drogas, sustancias no controladas, llevarse la luz roja del semáforo demostrable, que usted mate a una persona, una o varias personas, conducir sin la licencia, sin la inspección técnica vehicular y de manera imprudente. Estos elementos que están en la ley 6.3.17 permiten que la víctima o la defensa de la víctima o el Ministerio Público en su caso puedan pedir la sanción más grave hacia quien provocó el accidente e incluso, vuelvo y repito, remitirse al código penal porque ya sale de ser un homicidio involuntario y pasa a ser lo que muchos llamamos y creemos que hay gente que verdaderamente sale a matar con los vehículos. Cuando usted ve gente imprudente que se estuve en una acera. Además hay golpes, heridas voluntarias. Toda la combinación. Entonces ya hay... Pero eso lo determina por eso siempre... Porque el pecado original de la calidad de la decisión en la justicia va a depender siempre del acta del levantamiento del acta de infracción. Si no hay un peritaje técnico científico y ya aquí y fuera del país existen maestrías y doctorados en accidentología es decir, en levantamiento y preparar informes peritajes técnicos sobre las causales y la responsabilidad en los accidentes de tránsito. Puede ser a croquis a mano alzada puede ser simulado o a computadora georeferenciado pero en la escena del accidente o del crimen deja huella. Es decir, indica quién tuvo la responsabilidad. Pero diputado, después del tiempo que tiene la ley aplicándose y con tantas esperanzas de que esa ley iba a transformar la movilidad en la República Dominicana ¿Por qué no ha logrado nada? Y la situación ha empeorado. Por las siguientes razones. En este gobierno se ha realizado una contrarreforma una contrarreforma a la aprobación es decir, la voluntad política que se dio en el 2017 cuando digo política porque incluso todos los partidos políticos me designaron a mí como autor para su fiscalización y lo he estado haciendo en cada escenario de manera responsable que es una de nuestras funciones que algunos le dicen que es politiquería no, yo estoy cumpliendo un rol constitucional legislar, fiscalizar y representar y en ese sentido el gobierno ha hecho una contrarreforma la voluntad política que se dio aquella vez no existe la voluntad política doña Carmen no solamente Carmen Inver no solamente se dice se demuestra ¿cómo se demuestra? primero aplicando recursos presupuestarios al sector de nada sirve decir que yo tengo un compromiso con un transporte público eficiente si en la calle en la realidad no se ve con un tránsito más expedito si no se ve si yo no puedo reducir los accidentes de tránsito nuestra aspiración era que al 2023 se redujeran en un 20 a un 30% yo creo que eso es lo que ha aumentado y en el 2030 a la mitad ¿y por qué a la mitad? porque el promedio de América Latina países como nosotros y no nos vamos a comparar con Estados Unidos que tiene promedio cuatro muertes por cada 100 mil habitantes Europa tiene ocho pero América Latina tiene 16 y nosotros tenemos 34 aquí se mueren hoy vi en el periódico que se han muerto 40 personas por dengue y es verdad el país se alerta se moviliza y debe ser así pero todos los años muere o morimos porque usted yo o cualquiera eso es lo más democrático morir en una vía pública puede morir se mueren 3 mil dominicanos oiga 3 mil y pico dominicanos en las calles 6 diarios y eso nosotros creemos que lo mandó Dios que lo mandó el destino y no es así si desde el Estado se establece y se cumple con la ley nosotros podemos reducir los accidentes de tránsito a la mitad ejemplo España España tenía en 1990 es un modelo muy bueno para estos temas 6 mil 680 españoles morían todos los años le quitamos el récord nosotros bueno España bajó y promedio mil 40 mil 50 mil 100 anuales y se puede si hay voluntad política se aplican recursos se cumple con la ley y no vemos el costo político porque muchas veces y entro aquí al tema por ejemplo de las motocicletas el Estado debe regular de manera responsable el fenómeno de la motocicleta bueno el 55.50% del parque vehicular es vehículo de dos ruedas junto con las las bicicletas y los peatones son los usuarios más vulnerables mire algo tenemos que hacer una pausa ahora pero volviendo a la ley que iba a transformar el transporte que incluye la participación de aquellos que un editorialista de un periódico vespertino bautizó como los dueños del país que ellos también iban a contribuir a la transformación el papel ha sido diferente ellos se suman a los proyectos presidenciales ya tienen curules muchos son colegas suyos y un negocio que cada vez es más próspero y lo que vemos en el gran santo domingo es la absoluta impunidad de los choferes que pertenecen a esos a esas empresas que no no se indica con todos con todo esto más lo de los motoristas no puede usted dirigirse un día al presidente en su condición de diputado o ir al intran a DGC y decir que hicieron con mi proyecto pero usted lo va a responder después de la pausa porque Francis nos la pide adelante continuamos continuamos con el diputado Tobías Crespo Pérez el padre de la transformación frustrada jurídica porque la aplicación es una cosa y la sanción es otra somos tres poderes y vocero en la cámara de diputados de su partido fuerza del pueblo pero vamos usted no se va a sentar nunca con el presidente para explicarle el drama que estamos viviendo el sueño que yo tengo cada viernes es que el presidente conduzca y doña Raquel por las calles ellos mismos con una urgencia que tiene que llegar a su trabajo a palacio que ellos conduzcan para que se encuentren con 16 motoristas en el semáforo usted no puede ir a intran y decirle al señor que la preside que dejemos los drones que apliquemos la ley mire que ha pasado con este gobierno aparte de la de la contrarreforma porque crearon una oficina de movilidad sostenible urbana interurbana desde palacio para hacer los negocios los negocios del sector perece perece si quitándole yo lo dije de la ley fue una no eso no lo mandó la ley la ley no habla de fideicomiso ni de alianza pública esas dos leyes fueron después nosotros no podíamos hablar de leyes que no existían la ley no obliga a las los fideicomiso de la alianza público-privada entonces el gobierno a través de un fideicomiso que se llama el fitran que aprobó por un contrato antes de estar la ley de fideicomiso crea por decreto el fitran el fideicomiso el transporte masivo para desde palacio el anterior ministro de la presidencia dirigir los teleféricos los monoriel y todo pero a través de un fideicomiso para que funcionen bien que es un esquema supuestamente de alianza público-privada donde el privado no pone un peso el gobierno lo pone todo y se le transfiere la propiedad al socio privado a través de una garantía solidaria del banco de reserva y de la fiducia entonces la mejora del tránsito va a estar en manos privadas conforme a eso que usted ha dicho de un fideicomiso privado donde se transfiere la propiedad del estado al sector privado que no pone un peso eso es lo que va a ser intran le quita ese decreto le quita funciones al intran le quita funciones en parte a los ayuntamientos a la onza y a lo pre lo dije desde el inicio de este gobierno no se me hizo caso el caos se debo a ellos a una a una contrarreforma y no solamente a eso a que han utilizado la ley más que para resolver problemas que para hacer negocio yo no estoy opuesto a los negocios los negocios son buenos muy buenos los que son malos son los malos negocios y sobre todo si se hace desde el estado una élite que llega a eso entonces bueno si se resuelve el problema si definen esa oficina que le quita competencia a la oprea a la onza y a todas las demás ya empieza a descuartizarse la ley porque si queríamos buscar una autoridad única está investida por la ley y nada más teníamos tres años con un plan de movilidad urbana sostenible y lo que le llaman la la los corredores que también fue parte de la ley y ha sido parte de la ley entonces echamos hacia atrás y también instalan un director de gabinete desde palacio también por encima de la intran ya empezamos a poner en telequias instituciones fantasmas que fue la que nosotros decidimos eliminar en el dos mil diecisiete entonces el director de intran tiene un superior jerárquico es autónomo pero en este gobierno se han creado los famosos gabinetes gabinete de transporte gabinete de tecnología gabinete de de todo digo yo que violando la constitución y la ley de los ministerios porque desde ahí yo digo que se le quitan competencia a todos los ministros no solamente al intran y decía a todos los ministros porque estas personas desde palacio usurpan funciones que la constitución y las leyes ya le tiene definido a los ministros entonces esa es mi opinión desde el punto de vista jurídico y legislativo en ese sentido eso es por un lado por el otro lado los proyectos que estaban en la ley se ha utilizado no solamente el fideicomiso y la alianza privada para negocio más que cumplir la ley yo le he estado criticando parqueate bien un negocio la ley dice es verdad se evita el doble parking el parqueo en paralelo el intran con los ayuntamientos y la diecis establecen cuál es el corredor norte-sur sur-norte oeste-este oeste-oeste-oeste bajo un estudio de movilidad y determina aquí no se debe parquear y entonces se libera todos los demás corredores y se señaliza se fiscaliza y se sanciona usted había previsto eso en la ley no 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 esa actitud de fideicomiso y de hacer negocio basado en la ley y usando la ley como que nunca lo pensé ni de partir las calles en tres que un tramo es para los parqueos ahora todo eso que se decidió no porque eso lo va a determinar un estudio técnico mire que pasa con el tránsito y la movilidad que no es determinística es probabilística los ayuntamientos las el intran y la djc pueden hacer estudios de tráfico que determinen lo que llaman el reordenamiento vial soluciones viales que se adecúen a cada tipo de entorno eso es posible y eso lo establece la ley en todos los países del mundo funcionan los corredores creados por esta administración no funcionan por lo siguiente voy a ese tema después que termine por ejemplo parqueate bien en parqueate bien a usted le llevan el vehículo a un centro que es un parqueo de una persona privada y quieren cobrarle la grúa que debe pagarle el estado con lo que se genera de las multas y quieren pagarle a un privado un estacionamiento que no invirtió un peso en la vía pública eso nosotros lo denunciamos utilizan un artículo de la ley para hacer un negocio que viola la ley la ley establece que por parqueo a usted no hay que llevarle el vehículo simplemente la multa y la reducción de los puntos en el sistema de conducir por puntos ya usted tenía usted digo la ley dice lo de la reducción de puntos si pero la realidad de ahora si no no eso viene incluso ese ese reglamento está aprobado desde el 2019 lo anunció la ingeniera Claudia Francesca como tres veces lo anunció Rafael Aria como cinco y este lo ha anunciado diez porque estas autoridades entran lo que están en anuncio en show y en y en y en marear a la población como dicen a nivel popular pero no se ve la realidad estamos sufriendo en carne viva lo que hay en las vías públicas dejo parqueate bien plan de regulación de motocicleta empezaron a regular la motocicleta otro negocio la ley establece en el artículo setenta y cinco el setenta y cinco en los cascos eso es por seguridad vial eso lo dice la ley lo que no dice la ley es que usted tiene que quitarle competencia a la dirección general impuestos internos que es quien debe llevar el registro de motor haciendo un doble registro creando un subregistro festinando la base de datos del país del registro de vehículo motor pero a la vez a las motos a los que va a sacar la el famoso permiso la motocicleta si usted tiene cinco motocicletas tiene que sacarle cinco permisos tiene que pagar cinco impuestos de seiscientos pesos el cual la empresa privada se queda con noventa por ciento y solamente entra día al estado y entonces no solamente eso sino que a la persona que va a sacar ni le dan charla no aprovechan el momento para darle charla ni lo depuran ni le dan exámenes teóricos ni le dan exámenes prácticos ni le hacen la tipificación sanguínea sin embargo todos esos requisitos se nos exige a todos los demás conductores pero no solamente se para se para ahí también en el caso de la regulación de los motocicletas están regulando motocicletas por pedazos por piezas que vienen importadas que no tienen chasis que eso sí es peligroso porque eso sería legalizar la delincuencia esas motocicletas generalmente esas sí pero darle un permiso desde el estado algo que entró por pedazos es decir ya ahí estamos legalizando esas motocicletas generalmente son utilizadas para los atracos el sicariato y es peligroso que desde un estado estén utilizando ese mecanismo me preocupa eso usted no prevé la restricción durante un tiempo de la importación de vehículos de motor en el país bueno lo que pasa es que la prohibición de los vehículos de motor pudiera violar un derecho fundamental al libre comercio a la libre contratación y ahí entraríamos en un juego de un derecho fundamental lo que yo creo que debe hacer el estado para evitar los niveles de congestionamiento y de entaponamiento es que el transporte público funcione cuando el transporte público sea masivo colectivo la apuesta debe ser a la colectivización que saquemos una gran cantidad de vehículos de vehículos del parque vehicular la gente de los vehículos en su casa y tengan rutas alimentadoras a rutas troncales principales y la gente solamente pudiese utilizar su vehículo los fines de semana cuando yo vea eso estaría tranquilo pero la apuesta es a eso a que haya frecuencia itinerario vehículos en buen estado choferes certificados y capacitados a un precio justo y sobre todo que se atienda al ciudadano de a pie al que se desplaza de manera digna porque es muy indigno lo que nosotros estamos viendo en la calle como se montan muchas personas en motoconcho prefieren y vamos a los corredores a su pregunta de los corredores los corredores lo establece la ley pero la ley no obliga a que sea un fideicomiso el gobierno quiso obligar a todo el mundo al negocio del fideicomiso eso es en primer lugar en segundo lugar los corredores el intran no debería ser parte del negocio y es parte del negocio porque el que da la licencia el título habilitante no puede ser parte del negocio con el privado porque es regulador y no puede ser juez y parte entonces es parte del negocio a través del pago de la tarifa electrónica y del cobro de eso porque lo que se busca siempre son negocios donde haya cash flow que genere los fideicomisos y el sector privado no va donde no hay flujo de dinero donde no hay una garantía transportistas son políticos ahora activos aspiran a la presidencia tienen su derecho también pero le voy a decir lo siguiente la ley la ley establecía los corredores como rutas alimentadoras las rutas troncales principales pero en este sentido el gobierno ha estado dándole subsidio a los privados no al ciudadano de a pie cuando usted da subsidio a la oferta y no la demanda eso crea distorsión crea carteles y crea corrupción el subsidio lo más conveniente que sea al ciudadano que se desplace entonces le transfieren subsidio a esos fideicomisos a esos corredores privados pero también cada mes el gobierno transfiere 100 millones de pesos porque esos esos fideicomisos corredores no han logrado la curva el punto de equilibrio es decir el equilibrio económico y parece que a propósito sobredimensionaron la demanda el desplazamiento y la cantidad de pasajeros para tener que dar el subsidio en combustible y en dinero también se retiraron las chatarras no el gran problema de los corredores pero ese fue el acuerdo sí pero no otro acuerdo social era que los choferes que pasaran de 65 años 70 años aunque hubo una sentencia del tribunal constitucional que declaró un numeral del artículo creo que 101 de la ley que establecía 65 años máximo y 21 para hacer transporte privado y público de pasajeros y carga no personal individual privado y en ese sentido porque violaba el derecho al trabajo que es un derecho consagrado de conquista de más de 200 años no se ha pensionado el gobierno no ha pensionado los choferes de esos corredores se comprometió a hacerlo y no lo ha pensionado sin embargo está estableciendo nominillas de 6 mil pesos 20 mil personas de 6 mil pesos a través de los dirigentes del PRM ha establecido el gobierno y a los choferes que se han dedicado todo el tiempo y se comprometió no lo han pensionado pero peor aún los carros que sacaron de la Chulchi de la Núñez y de la Charledegor en vez de aterrizarlo como dice la ley darle de baja en el parque vehicular como no le han pagado tampoco esos carros y no lo han pensionado lo mueven a otros corredores en definitiva no se resuelve el problema de la chatarra no se eficientiza y yo le exhorto a que usted grave en la Chulchil con Kennedy que usted ve más gente haciendo fila en una ruta de motoconcho que está muy próximo a una bomba y ve la Juagua sin embargo ve más personas usando el motoconcho que el corredor la Juagua porque parece que no hay una frecuencia ni una tecnología ni una operatividad y entonces la pregunta es ¿para qué pusimos el corredor? tan bonito el video exacto ¿para qué lo hicimos? si la gente sigue transportándose en el motoconcho paralelo en la Chulchi usted va ve más motocicleta transportando personas incluso de dos personas que la ley dice que es uno solo de pasajeros en el corredor ahora que usted dice la ley uno solo todos teníamos entendido que los motores solo podían transportar dos personas la costumbre ahora convirtió el motor en un vehículo de transporte colectivo con la agravante que ningún político se atreve a decir eso no debe ocurrir y aquí en esta misma cabina he escuchado a políticos que dicen esa es la forma de ganarse la vida de muchas personas eso no va a cambiar eso es la forma de ganarse la vida pero yo siempre le he dicho yo he dicho que la motocicleta hay que regularla de manera responsable que cuando usted pierde la vida de una persona está perdiendo un voto y disculpe esa persona vale mucho para nosotros por no hacer y tomar la decisión correcta perdamos la vida de un dominicano el 60 al 67% de los accidentes de tránsito está involucrado una motocicleta yo le digo que vaya a ver el Ney Arias Lora el Darío Contrera el hospital Juan Bosch los hospitales traumatológicos lo que usted ve hay de desastre clavos tornillos bandejas es decir personas que quedan parapléjicos cuadrapléjicos que eran a veces el sostén económico de su familia y entonces pasan a ser una carga cuando quedan ahí postrados en una cama es decir es una realidad de una tragedia es una epidemia entonces por eso le decía que mueren 40 personas por dengue alertamos al país a los públicos y todo el país y mueren 3 mil todos los años y nadie cree que eso puede ser prevenible entonces en el tema específico de la motocicleta la ley que dice dos personas en motocicleta exactamente eso no es la ley es que la matrícula lo dice la matrícula dice la capacidad de pasajeros que tiene cada vehículo igual que un ascensor si el ascensor dice que son 8 personas pero la ley dice que son dos los vehículos tipo sedan son 5 uno el conductor otro adelante y 3 detrás no puede poner 2 adelante y 4 detrás no es todavía crece porque lo dice es la matrícula que dice y la ley lo remite a la matrícula cada vehículo dice la cantidad de pasajeros que puede transportar y no dice no 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 es la ley que dice la cantidad sino el diseño que viene ese vehículo en su matrícula está especificado entonces pero dice en la motocicleta que ambas personas el conductor y el pasajero con casco protector la ley dice que la placa que deben ser dos una delantera y otra trasera ese ese número que es por región y por provincia y ahí estamos porque la seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana debe ir en el chaleco que es retroreflectivo no para propaganda comercial ni política y en el casco para que sea fácilmente a través de las de los videos de identificar cualquier situación de crimen o de delito a través de la motocicleta mire ahora que usted dice cuando vamos a política ahora mismo en los chalecos hay un sindicato de transportistas en motor que dice un golpe a uno un golpe a todo y ahora vamos a seguir con política pero tenemos muchas preguntas sobre transporte pero Francis nos pide otra pausa una lástima que tengamos que pasar a la política pero estamos en campaña aunque eso es política estos temas son políticos y son política de estado y política pública ya ustedes están en la calle igual que el presidente primero eran muy cautos en su condición de aliados electorales al partido del presidente yo digo que ese es el partido del presidente quienes dicen que eso es el PRD yo y ahora están ya en la calle usted además es vocero en la cámara de diputados ustedes como se atreven a tratar de competir con un partido que tiene 100% de aceptación en la comunidad ¿cómo ustedes piensan hacer campaña? ¿cuál partido tiene un 100%? el partido del presidente pero eso será en su casa porque entonces hasta en su casa él dijo que su esposa y las hijas no querían que él se no ya todo eso está ah ya se resolvió bien pues eso es honestidad entonces nos vamos al tema de el país está dividido entre los honestos y los corruptos bien pero en este gobierno ha habido más de 40 escándalos de corrupción y no he visto un sometimiento del ministerio público uno no he visto nosotros hemos tenido tres ministros de la juventud posiblemente un cuarto porque ha habido muchas cosas por ahí hemos tenido tres directores del correo posiblemente un cuarto hemos tenido dos ministros de la presidencia hemos tenido dos ministros de salud hemos tenido dos ministros de educación hemos tenido escándalos por todos los lados y eso es honestidad no he visto un sometido solamente un caso de un expediente que tiene un número que descargaron descargaron a un principal y a los otros le dieron por acuerdo ¿verdad? como dicen los procedimientos pero la justicia faltaron unos asuntos consulares la justicia no no son muchos son más de 40 y eso que todavía este gobierno está en el poder es decir esos escándalos han salido de la propia honestidad de los funcionarios y de ministros del gobierno cuando yo vea los sometimientos en una campaña electoral de todos esos ex ministros y ex directores nosotros pudiéramos decir que podemos venderle a un pueblo que está pasando hambre a un pueblo que no tiene luz a un pueblo que no tiene agua a un pueblo que está pagando un pollo a más de 100 pesos la libra a un pollo que la canasta básica no le alcanza a un pueblo que no le han aumentado su nivel de salario a un pueblo que está tras las rejas con una inseguridad ciudadana a un pueblo donde los servicios públicos están tan deteriorados que para usted pedir una cita en pasaporte para un derecho fundamental que es la libre circulación tiene que parar al mes de enero de febrero un pueblo que usted va a los servicios públicos a los hospitales y no hay medicamentos y está todo en descalabro que a nivel educativo usted ha visto los escándalos que hubo con los libros y con la asignación de 9.700 millones de pesos de guaguas viejas a un empresario del transporte y nadie dijo nada donde ese el sol sale para todos y donde en ese ministerio de educación no ha salido en este gobierno de escándalos de corrupción es esa la honestidad que usted va a reelegir y no solamente eso el aspirante a la presidencia de la república por el PRM porque todavía no ha salido la convención y es el aspirante porque hay otros aspirantes le ha dicho al país por ejemplo las excusas de los apagones los apagones son por que ha subido el ha habido calor y entonces ese calor ha demandado y ha provocado más avería pero usted le está dando apagones se dejó la república dominicana en muchas distribuidoras los circuitos 24 horas nosotros tenemos circuitos 24 horas y apagones 14, 16, 18 horas pero no solamente eso el que pagaba tres mil pesos está pagando siete mil es decir no me estás dando luz me la está dando más cara y me está dando apagones entonces no hay excusa porque al final y en definitiva tienen tres años de gobierno yo quisiera preguntar si el famoso el famoso llamado el ministro de educación a aulas móviles porque en tres años no han podido terminar 722 escuelas que dejaron del gobierno anterior 17 hospitales dos unidades de atención primaria y cuatro carreteras sobre todo manejando doña Carmen Inverburgar 30 mil millones de dólares en préstamo han colocado 800 mil millones de pesos en bonos soberanos tanto en el mercado local como en el internacional han manejado tres presupuestos cada uno de un billón un billón yo no sé contar hasta ahí es un millón de millones eso ningún gobierno lo había manejado y sobre todo el candado jurídico como habló el presidente para terminar esas obras se le aprobó hace casi tres años hasta el 2024 diciembre y de las 722 escuelas creo que no han inaugurado ni 22 es decir que quedan si ustedes recorren toda la geografía nacional y entonces la pregunta eso es por el gobierno anterior es por Fiona es por Franklin es por la pandemia es por la guerra de Rusia con Ucrania porque el gobierno se está justificando para no poder dar el frente a los grandes problemas de la República Dominicana y ya tienen tres años en educación todo es culpa de ustedes de las administraciones del PLD todo ha sido culpa del robo del desfalco del saqueo incluso hoy en una reunión ante jóvenes una inauguración en Barahona usted que conoce muy bien esa zona dijo que no deben mirar hacia atrás que atrás está el robo el desorden las apetencias bueno el presidente tal vez está olvidando que el que no conoce la historia está obligado a repetirla y el presidente Leónel Fernández va a repetir como presidente porque también el mismo presidente Fernández dice que el que no sabe por qué gana nunca nunca entenderá por qué pierde este gobierno llegó de carambola por una división del partido de la liberación dominicana y no tenía planes no tenía proyectos no tenía programas se ha demostrado ellos son un gobierno de cuatro años y dejan la economía descalabrada puedo decirle que ellos proyectaron que en este año la economía iba a crecer un cuatro por ciento usted sabe cuánto creció los primeros seis meses uno punto dos nosotros tenemos la economía estancada pero no hay cuarto en la calle el gobierno liberó liberó y eso tiene que responderlo el ministro de Hacienda el gobernador del Banco Central en una triangulación dolosa que no fue al Congreso Nacional como libera sesenta mil millones de pesos de una facilidad rápida de de financiamiento para los sectores productivos pequeñas medianas empresas cincuenta y cuatro mil millones de pesos del encaje legal lo emiten y nadie pudo acceder a un préstamo se prestaron ellos mismos a un tres supuestamente para calcar los nueve y vaya usted a saber quién pudo acceder a un millón de pesos de esos ciento dieciséis mil millones de pesos nadie peor aún usted sabe qué hicieron después de eso de esa triangulación y que se llevaron todo ese dinero pues sin ir al Congreso emitieron treinta mil millones más del encaje legal supuestamente para que hubiese dinero en la calle y que se frenara la alta tasa de interés y se frenara la inflación pues esos treinta mil millones que iban a ser liberados no de un golpe como se hizo la primera colocación y ya todos estaban esperando ¿verdad? se iba a ser semanal vaya usted a saber vaya a los bancos y pregunte haga un informe aunque hay un secreto bancario y pregúntele a los bancos a cuáles sectores productivos le prestaron ese dinero a ninguno se prestaron ellos mismos pero el gobierno también le pidió a los grupos financieros al sector financiero que le adelantara veinticinco mil millones de pesos que no estaban en el presupuesto y aprobaron una nueva amnistía fiscal primera vez en una gestión se aprueban dos amnistías fiscales y eso no fue al Congreso y eso es un préstamo eso es un préstamo porque eso compromete porque fue a siete años compromete el próximo gobierno entonces esas respuestas del gobernador del Banco Central del ministro de Hacienda y de los sectores bancarios financieros deben dársela al país porque la gente está pasando hambre en la calle la gente se está saltando la comida y la informalidad ha crecido casi a un cincuenta y ocho por ciento va rondando casi el sesenta antes de la pandemia era un cincuenta y dos un cincuenta y cuatro el presidente siempre ha dicho que él le correspondió administrar el país en los momentos más difíciles que recuerde la historia contemporánea una pandemia no es el único que ha estado en pandemia el mundo ha estado en pandemia y con las arcas desfalcadas por ustedes por todas las administraciones entonces hay que reconocerle que él subió el alma nacional y de dónde yo lo que le puedo decir es que el país estaba todo el mundo en su casa el país estaba en su casa estabilidad monetaria el país estaba en su casa no es que la economía volvió a ser al nivel de lo que estaban en los veinte años de gobierno este país había crecido durante veinte años del noventa y seis para acá cinco por ciento cuatro por ciento cinco por ciento era el modelo en América Latina llegó a crecer en algunos momentos un siete por ciento aquí siempre ha habido estabilidad cuando hay inestabilidad cuando vienen estos gobiernos que duran cuatro años entonces las crisis son para los mandatarios que tienen la capacidad no para excusarse excusarse en ella sino para abordarla y enfrentarla con responsabilidad porque el gobierno dice que en el dos mil veintiuno creció la economía un doce por ciento claro porque de estar en menos seis punto siete por ciento todo el mundo en la casa todo el mundo salió porque no no nos íbamos a morir en en las casas y hubo una reactivación de la economía que creó un como dijo el presidente leonel fernando un rebote estadístico desde menos seis punto siete a ese crecimiento da un doce pero al final usted sabe qué pasó en el año siguiente volvió al nivel de económico que se había dejado los gobiernos anteriores a cuánto a un cuatro bueno ese milagro no se lo cree porque los números no dan se nos quedan muchos temas sobre todo todo lo que tiene que ver en relación a las acusaciones constantes de corrupción para descalificarlo a todos ustedes y más ahora que tienen una alianza pero ya llegó el gobierno estamos esperando aquí en la seta no el que usted está esperando y ahí está iluminada con su equipo mañana será otro día de la fuerza del pueblo y de leonel fernández muchas gracias hasta mañana gracias chau